Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien y bienvenidas un día más al canal Hoy les traigo una revisión de un delineador que es este de la marca NYC o NYC Siempre hay gente que vende maquillaje traído desde afuera por Instagram y por Facebook Así que es cosita de buscar un poquito y encontrar Este es en el tono negro black, creo que es el 800 y algo, pero yo se los voy a estar poniendo por aquí Porque el mío está súper 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 gastado No es porque lo haya usado mucho, sino que lo tenía metido aquí adentro de mi cosmetiquero Entonces como estaba ahí adentro, con el roce, con el resto de las otras cosas Se fue destiñendo y las letras como que salieron Y ahora en este video les voy a estar haciendo la prueba para que ustedes vean cuántas horas dura Cómo es la aplicación, si es cómoda, si no, cuál es el acabado que deja y todo eso Así que si les interesa ver esta revisión y ver cómo anda durante el día este delineador Sigan viendo el video Ya, vamos a delinear Y yo sé que tengo mis pestañas pelonas Si se fijan, la parte de aquí me faltan un poco de pestañas por el tema de la distensión Pero lo voy a solucionar este jueves Ahora que no me anden diciendo como que en los comentarios De que te faltan pestañas, las pestañas no son tuyas No, estoy utilizando extensiones de pestañas Y las chicas que ven siempre mis videos saben que estoy utilizando extensiones de pestañas Así que yo voy a pasar a delinearme los dos Hice ahí una pequeña colita Y me gusta, me gusta, me gusta Bueno, me puse labial para completar el look Y respecto de la aplicación de este delineador Debo decir que es bastante fácil de aplicar A mí me gusta mucho encontrar delineadores que tengan una aplicación bastante fácil Y les voy a mostrar el aplicador Que es un aplicador bastante delgado Pero este aplicador tiene como pelitos O sea, no es... No sé si lo pueden notar o no Pero tiene pelitos Hay algunos delineadores líquidos Que el aplicador es como de esponja Pero a mí me gusta mucho más este aplicador Siento que corre súper bien Y que se puede modular el grosor del delineado Pueden hacer un delineado súper súper delgadito Como también pueden hacer un delineado más grueso Yo tengo un problema con mis párpados Que cuando me estoy delineando Como que me quedes así como zigzag Porque como que mi párpado se desarruga Cuando paso el aplicador Y resulta que con este Me pasa un poco Pero casi nada De todos los delineadores que he probado Este delineador Me deja la línea Pero más perfecta que cualquier otro Así que me gustó bastante Lo que es la aplicación Encuentro que es una aplicación súper fácil El producto no se chorrea No se sale por todos lados Así que eso es un punto a favor también Lo otro es que es un negro súper intenso A mí me gustó mucho la intensidad del negro La pigmentación que tiene es buena O sea, no necesito darle dos capas Para que quede negro No, con una capa basta Lo otro Que también nos cuesta de repente Encontrar en un delineador Es que el delineador al secarse Quede mate Hay algunos que quedan Quizás son fantásticos Duran un montón Pero te dejan así como que fuera látex Porque queda un como Brillante el acabado Del delineador Entonces eso a mí no me gusta Yo prefiero un acabado mate En el delineado Me gustó mucho el tema de la aplicación Y vamos a ver cómo funciona Durante el día Les voy a hacer una actualización Ya han pasado Creo que más de dos horas Porque son las dos y cuarto de la tarde Y les voy a mostrar Cómo va este asunto Como pueden ver Sigue intacto Yo sé que ha pasado poquito Pero hay algunos delineadores Que no aguantan ni siquiera una hora Y se empiezan a craquelar Se corren y todo eso Lo bueno de este Es que no se transfiere No se me ha transferido A la parte de arriba Ni nada por el estilo Así que va súper bien por el momento Y esa va a ser la actualización De ahora Me voy a ir a la universidad Y a la vuelta les actualizo A ver cómo va este asunto Y yo creo que mi delineador Está intacto Siento que está bien No se ha corrido Nada Si se fijan No se ha pegado En esta parte de acá Porque hay algunos Que como que se transfieren No se me ha craquelado No se me ha caído A pedacitos Que me suele pasar Con muchos otros Perdónenme los labios Pero es que estaba comiendo Porque tenía mucha hambre Está intacto Nada corrido Las colitas siguen Exactamente en el mismo lugar Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que de verdad Les haya sido muy útil Este video Y la verdad es que En serio Este delineador Es un delineador Súper económico Y es de una calidad Bastante Bastante buena Yo diría que Uno de los mejores productos Que tiene esta marca Y no olviden Que tengo redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Pinterest Snapchat Para que me sigan Por esas redes sociales Yo siempre estoy subiendo Fotitos y cosas así De los productos Que voy utilizando Y también tengo Un canal de vlogs Que abrí hace muy poquito Así que si les interesa Un poco saber más De mi vida Las cosas que hago Los esmaltes Que voy utilizando Todos los días Y esas cosas Pueden pasar Por ese canal Y suscribirse Si les interesa Y si les gustó Este video Pueden darle like Y suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Que voy a estar Haciendo Y me pueden dejar En los comentarios Todas las preguntas Que ustedes quieren Y también me pueden dejar Sugerencias Si quieren ver Algún tipo de video De verdad Me lo pueden dejar En los comentarios Y eso sería todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!